Hacemos un llamado a las autoridades municipales, al alcalde Saúl Meléndez, le pedimos que se acerque, que dialogue y que nos repare el daño que ya causaron. Habitantes del centro urbano José Simeón Cañas de la colonia Zacamil protestaron este 28 de septiembre en contra de la construcción de la planta de transferencia de basura en las cercanías de la localidad, donde además se encuentran cuatro centros educativos y una unidad de salud. La alcaldía de Mexicanos publicó un video en su cuenta de Facebook explicando a la población el proyecto que realizarían para contener la basura del lugar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vamos a colocar un contenedor móvil en el cual va a permitir que la población de los edificios 50, de los 60, los 70, la supermanzana, vayan a depositar la basura, su bolsa de basura al contenedor. Sin embargo, miembros de la Asociación de Desarrollo Comunal, ADESCO, aseguraron a la prensa gráfica que autoridades de la Alcaldía de Mexicanos les expresaron que realizarían un muro de contención, pero observaron que los trabajadores realizaron excavaciones en la zona. La recolección de la basura ha estado en pésimas condiciones. Hay zonas, por ejemplo, el sector de los 400, allá por el mini estadio, que a veces pasa dos semanas y el camión no llega. Entonces es bien deficiente, pero la solución no es poner contenedores, no es poner góndolas, sino que la solución es regular el servicio de la recolección. Según la ADESCO, la planta de transferencia que se está construyendo en la zona generará problemas en la salud, ya que este proyecto es un foco de infección para los residentes del edificio 40 al 100, como para los estudiantes que asisten a los centros escolares. Con imágenes de Wendy Urbina, informó para la prensagrafica.com, Flora Yala.